siempre ha habido una fascinación por el tema de los gemelos idénticos dos personas que pertenecen a un todo que comparten un vínculo inquebrantable y muy profundo que nadie puede entender ni romper las gemelas yun y jennifer gibbons nacieron el 11 de abril de 1963 en yemen con una diferencia de edad de 10 minutos siendo yun la mayor entre esas dos su familia estaba compuesta por los padres gloria y obri gibbons sus hermanos mayores greta y david y quien llegaría más tarde a la familia la hermana menor rose en 1974 la familia gibbons se mudó a ver for west gales y fue aquí donde todo comenzó yun y jennifer eran las únicas estudiantes de color en su salón lo que desembocaba en problemas de racismo y discriminación poco a poco las hermanas se fueron alejando más de la gente el personal de la escuela las despedía temprano para evitar el acoso que sufrían si bien es muy común ver que gemelos crean su propio lenguaje para comunicarse había algo oscuro en la forma en la que las gemelas gibbons lo hacían más aún cuando llegaron al punto de no hablar con nadie más a su alrededor las gemelas sólo hablaban entre sí ignorando a todos a su alrededor compañeros profesores y familia sólo hablaban con su hermana menor rose que se convirtió en su única conexión con la realidad poco a poco su actitud se volvió más inquietante paseaban por ahí en completo silencio y sus movimientos eran idénticos parecían ser víctimas de una posesión a sus 14 años por recomendaciones de psicólogos escolares se las separó fueron enviadas a internados diferentes para fomentar su socialización esto fue un grave error ninguna de las dos rompió su voto de silencio sólo se volvieron catatónicas y retraídas tras el fracaso de la separación las hermanas regresaron a su casa y se quedaron recluidas en su habitación donde pasaron años perfeccionando su extraña relación a los 16 años ya demostraban gran creatividad estando aisladas del mundo en esas cuatro paredes comenzaron a expresarse por medio de la escritura escribían obras de teatro que llegaban a interpretar con marionetas solían grabar dichas interpretaciones en cinta para regalárselas a su hermana menor escribían cuentos y novelas que deseaban publicar en diferentes editoriales jun escribió una novela titulada pepsi cola addict en la que el héroe de la escuela secundaria es seducido por un maestro y luego enviado a un reformatorio donde un guardia homosexual hace una obra de teatro para él jennifer escribió de pugilist en la que un médico está tan ansioso por salvar la vida de su hijo que mata al perro de la familia para obtener su corazón para un trasplante el espíritu del perro vive en el niño y finalmente se venga del padre jennifer también escribió discomanía la historia de una joven que descubre que la atmósfera de una discoteca local incita a los clientes a cometer actos violentos pero posiblemente lo más inquietante eran los diarios que escribían expresando sus perturbadores pensamientos nadie sufre como yo no con una hermana con un marido sí con una mujer sí con un hijo sí pero esta hermana mía es una sombra oscura que me está robando la luz del sol es mi único tormento expresaba jun en su diario ella quiere que seamos iguales hay un brillo asesino en sus ojos querido dios tengo miedo de ella no es normal alguien la está volviendo loca soy yo mientras que los diarios de jennifer no mostraban un panorama diferente nos hemos convertido en enemigos mortales además agregaba sentimos los molestos rayos mortales que despiden nuestros cuerpos golpeando la piel del otro me pregunto a mí misma si puedo deshacerme de mi propia sombra si es posible o imposible sin mi sombra moriré sin mi sombra obtendré una vida seré libre o me dejarán morir sin mi sombra que identifico con una cara de miseria, engaño y asesinato si bien nadie tenía claro cuáles eran los cimientos de su relación esta parecía sustentarse en el desprecio mutuo unido al miedo a que una de las dos matara a la otra algo que pensaban podía acabar con ambas a sus 18 años poco a poco empezaron con el consumo de drogas y alcohol pero no solo eso cometieron una serie de delitos que incluyeron robo e incendios provocados en su localidad bajo la influencia de sustancias prohibidas debido a esto quedan detenidas y el veredicto final de la justicia debido a su situación es que fueran internadas en el hospital Broadmoor por 12 años ambas estarían separadas la una de la otra y serían medicadas para reintegrarlas a la sociedad la condena fue un absoluto infierno para las hermanas perdieron su interés en la escritura creativa se pasaban los días medicadas y aún así se encargaron de hacer la vida imposible a los encargados del hospital había temporadas en que se turnaban para comer una de ellas se atiborraba de comida y la otra ayunaba por completo los enfermeros las castigaban separándolas en celdas distintas y en extremos opuestos del hospital y se las encontraba como congeladas en la misma posición durante horas el caso de las gemelas fue cubierto por la periodista de Sunday Times Marjorie Wallace quien se reunió con las Gibbons para conocer su caso poco a poco logró entablar una relación con ellas y a ganarse su confianza con toda la información recabada Marjorie escribió el libro Las gemelas silenciosas en 1986 donde relata todo sobre este particular caso fue en ese tiempo de entrevistas que la periodista descubrió algo terrible las gemelas llegaron a la conclusión de que una de las dos tendría que sacrificarse por la otra quitándose la vida para que la otra pueda ser libre hablar y llevar una vida normal El 9 de marzo de 1993 June y Jennifer fueron liberadas del hospital Broadmoor y trasladadas a la clínica Caswell en Gales Durante el trayecto Jennifer se quedó dormida sobre el regazo de su hermana sus ojos se mantuvieron abiertos todo el tiempo al llegar al centro clínico los doctores no pudieron despertar a la gemela La llevaron al hospital donde murió poco después de una miocarditis aguda una inflamación repentina del corazón Jennifer se había sacrificado para que su hermana pudiese tener una vida normal Según June Jennifer simplemente murió como habían acordado Por fin soy libre y por fin Jennifer ha dado la vida por mí decía June Después de 30 años de la muerte de Jennifer June lleva una vida normal habla y se relaciona con la gente dejó de recibir atención psiquiátrica y vive en su propia casa cerca de sus padres No hay duda que el lazo entre hermanos gemelos es tan fuerte y único tan especial como extraño Puedes escribirme tu sugerencia o historia al correo en pantalla Si el video ha sido de tu agrado apreciaría que le des like y te suscribieras al canal Gracias Recuerda la vida es compleja extraña y entretenida y entretenida ¡Gracias! 스타